¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos de nuevo a Kimigashine! Bueno, en la parte anterior comenzamos por fin con el capítulo 3, con el grupo siendo guiado a la siguiente zona del juego, en donde nos encontramos un montón de ataúdes con muñecos de la gente que había muerto en la primera prueba, con excepción de la hermana de Kana y Megumi, y también había un muñeco del verdadero Sohiyori, que ahora se llama Tocino. Y nuestra misión actual consiste en que cada uno estamos aliados con uno de los muñecos de los muertos y tenemos que matar a Tocino, por lo tanto estamos jodidos porque Tocino va a ser el que nos mate a nosotros. Y también hay una especie de monstruos por ahí, así que bueno, pues nuestro primer objetivo es sobrevivir. Así que venga, vamos a continuar. Estamos contra el primer monstruo. Sí, aquí estamos. Vale, tenemos que ir viendo un poco las ideas de cada uno. A ver, Keiji, ¿qué me cuentas? Quizás sea mejor observar a nuestro oponente. Vale, se me ha olvidado lo de los ojos rojos de Keiji. Deja que lo agarren, te lo mande volando. Buena proposición, la tendremos en cuenta, Kutaro. Usaré mi olfato perrono para buscar algo de ayuda. Te quiero, Gim, pero no sé si eso nos ayudará mucho. A ver, la chica esta. No me importaría hacerle mella si me dais un arma. No tengo arma, así que por ahora no creo que podamos hacer mucho con ella. La única solución que le veo yo a esto es dejarle la cara hecha a un cromo a puñetazos. Eh, no sé si a este bicho le va a afectar los puñetazos. No sé si prefiero antes la idea de Kutaro. Busquemos algo que nos sirva de arma. A ver, si hago caso a este y encontramos un arma, a lo mejor luego se lo podemos dar a la niña. Venga, vamos a ver si encontramos algo. Estamos de suerte. He encontrado una pala ahí detrás. Vale, tenemos una pala. Me da que la han dejado ahí a poste. Es un poco raro, pero será mejor usarla. No creo que sea una trampa. El monstruo está estudiando el entorno. ¿Y tú qué miras? Vale, seguimos teniendo a los mismos, pues yo creo que vamos a ir ahora con esta, ¿no? Ya usé la pala. Están muy guay las animaciones. Ya está. Con eso basta, ¿no? Te has cargado el casco de un palazo. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, aún me tiembla el brazo. El monstruo se gira hacia Hayasaka. ¡No! Te encontré. ¡Te encontré! Esto no me gusta nada. Oh no, Hayasaka va a morir. A lo mejor es hora de hacer caso a Kyutaro y lanzarlo por los aires. Venga, Kyutaro, confío en ti. Joder, qué fuerte está el tío. ¡Oh! ¡Qué polla frita ha sido eso! ¡Menudo calambrazo me ha soltado! Tío, no me puedo tomar en serio a Kyutaro en esta versión. Con esas putas frases. Eh, vale, no se le puede tocar, parece. ¿Está electrificado? Yo te digo. Las partes rojas, me parece. No puedo atacar ni los brazos ni los hombros. Es decir, que la armadura no está electrificada. Vale, ahora todo me cuadra. Joder, ya podíamos habernos dado cuenta antes. Yo qué sé, lo siento, Kyutaro. Oh, mira, tenemos algo nuevo. El monstruo se ríe, burlón. El monstruo ataca a Hayasaka, ¡no! Este bicho va en serio. Hayasaka se esconde tras los demás para escapar. A ver qué tiene esta. Kyutaro está como un toro. Yo digo que agarre al bicho de nuevo. Eh, no creo que sea buena idea. Bueno, a ver, sí, las partes electrificadas, pero... Bueno, es que claro, los otros decían más de observar. Y el fortachón, aún no me sé los nombres, ¿vale? El fortachón, claro, decía de pegarle. Venga, vamos a ver qué mal va a acabar Kyutaro. Qué mona. Kyutaro, por favor, necesitamos tu ayuda. Vale, no os preocupéis. Lo tengo todo controlado. Oh, qué guay. Me tienes ya cansado de esta cantinela, chica. A ver si te toma esto más en serio. El monstruo mira ahora hacia Anzu. Tú, tú. ¿Qué quieres? Me das mal rollo. Pobrecita. Esto va a acabar mal, ¿no? Va a pasar lo mismo. Ah, vale, esta vez se ha podido. Ni armadura ni armadura. Ya no tiene nada para protegerse el cuerpo. Qué buena, cachalote. Tienes pelotas. ¿Querrás decir cachas? Y claro que tengo pelota. Que soy lanzador profesional. No lo has pillado Kyutaro. Oh, ya no está electrificado. Oh, su cuerpo ha cambiado de color. Esta podría ser nuestra oportunidad. Oh, vale. Tenemos varios nuevos. El monstruo ataca a Anzu. ¡No! Vale, irán varias cosas. Me voy a ir guardando. Que no vaya a ser que la caguemos y tenga que comenzar de nuevo otra vez. A ver, ¿qué cosas tenéis que decirnos? Vale, ya lo tengo. Voy a esconderme e intentaré ponerle una zancadilla. ¿Os parece? Vale. Y Anzu... Ah, es verdad. Reco también tenía. ¡Eh! ¡Echadme un cable! ¡Que alguien me ayude! Vale, y Reco. ¡Dadme la pala a mí! Encontraré su punto débil y le daré para el pelo. Venga, sí, Reco. Ataca, ataca. El monstruo no reacciona. ¡Venga ya! Vas a pasar de mis golpes como de la... No debe de sentir dolor o algo así. Tenemos que encontrar un punto flaco y ya. El monstruo está forcejeando con Anzu. ¡Para, suéltame! Vale, viendo que los golpes no le afectan, entonces Curumada era, ¿no? El peliazul creo que no le va a hacer mucho. A ver, a lo mejor lo de la zancadilla. El monstruo pierde el equilibrio y se cae. ¡Hola! Sí, ha funcionado y todo. No confiabas en tus habilidades. No te sorprendas tanto, hombre. Tengo algo de orgullo. Tú, calla. El caso es que sí, Doutra. El monstruo intenta incorporarse, pero no puede. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos un turno extra. Reco ya vimos que no servía de mucho y supongo que me sigue diciendo lo mismo, ¿no? Así que no creo que tenga que darle de nuevo. Si estos dos seguían diciendo lo de observar. A ver, ahora que este está tirado supongo que podemos ayudar a Anzu, ¿no? Oh, Dios mío, el grito. ¿Sada se aferra al monstruo? No puedo. Es demasiado fuerte. ¡Me va a tirar! Por lo que más quieras, ¡agárralo fuerte! El monstruo se ha azafado y está libre. Joder, pues no sé, Kurumara, ve tú, dale puñetazos. No va a hacer mucho, pero... Si Reco no hizo nada, el monstruo no reacciona, suponía. ¿Qué? ¿No vas a decir nada después de comerte uno de mis famosos bocatas de nudillos? Este muñeco está escacharrado. Supongo que no es el momento de pegarle. El monstruo coge a Anzu y la mete en un ataúd. ¡Pero bueno! ¡Sacadme de aquí! Joder, no sé. Gin, ayúdame. No sé qué más hacer. ¿Qué mono es, por favor? Hay un palo en llamas en la pared. Joder, al final Gin era la maldita clave. ¿Una antorcha? Conseguimos una antorcha. No creo que sirva como arma. Pero quizá podamos quemarlo si nos acercamos y le atacamos cuando no se lo espera. Esta se echa una fiera. Oh, So tiene algo. El monstruo camina hasta el ataúd y levanta los brazos. Espera, ¿qué pasa? Oh no, la he cagado, ¿verdad? Bueno, ya vemos qué pasa si la cagamos. Espera, sácame de aquí. Bueno, al menos le han tapado la parte, ¿eh? ¿Qué pretendes? ¿Por qué me encierras aquí? ¡Para! ¡Vas a romper el ataúd! Está atascado, no se abre. ¡No! ¡Me va a aplastar! ¡No! ¡Bien, Primera Ataya, y la cagamos! El ataúd ha cedido bajo su fuerza bruta. ¡Mierda! ¡Me oyes, Anzu! ¡No estoy para bromas! Es terrible. ¿Y si viene ahora por nosotros? El monstruo se incorpora y se pierde en la oscuridad. ¡Mau! ¿No piensa seguir atacándonos? Se ha ido en la misma dirección que Tocino. ¡No! No me puedo jugar esto, en serio. Ese monstruo estaba diciendo que con haber destruido a uno ya es suficiente. Oh, ¿en serio? Oh, no. ¿Qué le ha pasado? No te acoscas con solo mirar cómo está el ataúd. ¡Lo han hecho papilla! Está muerta. ¡Pobre Anzu! Podía oírla sufrir desde aquí. ¿Qué coño era ese monstruo? Un óbice. Un automata con la tarea de entorpecer nuestro progreso, destruyéndonos en el proceso si hace falta. ¡Esto tiene menos gracia que una patada en la muela! ¡De repente tenemos que sacar los puños! Tendremos que trabajar juntos entonces. En la unión está la fuerza. Colaborando en los planes y dejando que algunos se pongan en peligro de vez en cuando. Es todo lo que podemos hacer. Lo que hay que ver. Estamos juntos en esto, Sara. No sé si puedo confiar en ti. A ver, nosotros tampoco queremos morir. Después de ver lo que le ha pasado a Anzu, sigo algo alterado, la verdad. Sabemos lo que se siente al morir mejor que nadie. ¿No será mejor fiarnos de ello? ¿Kyutaro? Me ha venido a la memoria lo de la reco falsa. Estos chavalines no son todo chapa y pintura. De eso no me cabe duda. ¡Están vivos! ¡Y eso es retorcio de narices! Bueno, me parece bien. Cuantas más personas, más fácil será pelear. ¡Exacto! No hace falta complicar las cosas. De nada sirve sospechar de ellos, supongo. Pues nada, sigamos adelante, Sara. Claro, después de ti. Decidido, lo primero es lo primero. Tenemos que seguir a Tocino. Vale, voy a guardar en otra partida porque me aconsejaron intentar hacerlo bien. No sé si porque te dan algo extra o porque te facilita mucho la vida si todos estaban vivos. No esperaba, no sé, pensaba que simplemente ibas a seguir adelante, pero un poco malherido. No que de verdad se iban a cargar a alguien. A ver, ahora me da curiosidad que todos acaben muertos, pero vamos a intentar hacerlo bien. Vamos, desde aquí no puedo cargar la partida, ¿verdad? Vale. Vale, teníamos una a medias en la batalla. Sí, vamos a hacer directamente lo de Ginn para que nos den la antorcha. Y ahora se debería activar Soho, ¿no? Sí, ahí está Soho. Eh, vale, lo que podría hacer es un poco lo de la zancadilla para ganar tiempo, pero bueno, quiero ver qué me dice este. Quizá pueda quemarlo con la antorcha cuando vea una oportunidad. ¿Quién sabe? Vale, vamos a hacer primero lo de... Este chaval, que no me acuerdo cómo se llama. Y cuando esté tirado al suelo que lo queme eso. Vale, venga. Adelante, Soho. Hay algo muy inquietante en ver a Soho con fuego. Es como, aléjate de mi porpa. Quema, ¿eh? Ahora podemos ver lo que tenía bajo las vendas. ¿Qué será esa cosa roja de su pecho? Vale, a lo mejor ahora sí que puedo ir con Kurumada o Reco para darle una hostia. El monstruo se ha levantado. Vale. Vamos a guardar de nuevo. Ahora que sé que vamos bien. Eh... Venga, vamos a intentar con Reco. Sí, creo que cualquiera de los dos hubiera funcionado ahora. Es que me ha dado un poco de pena la pobre Anzu, ¿sabes? Es como, siento ser manca. No debería volver a levantarse. El monstruo ha sido destruido. Me habéis salvado. Gracias. Nos ha hecho sudar. ¿De qué coño iba ese monstruo? Un ódice. Un autómata con la tarea de entorpecer nuestro progreso, destruyéndonos en el proceso si hace falta. Ese monstruo estaba diciendo que no pararía hasta haber acabado con uno de nosotros. ¿Eh? ¿En serio decía eso? Esto tiene menos gracia que una patada en la muela. De repente tenemos que sacarnos puño. Tendremos que trabajar juntos entonces. En la unión está la fuerza. Colaborando en los planes y dejando que algunos se pongan en peligro de vez en cuando. Es todo lo que podemos hacer. Lo que hay que ver. Estamos juntos en esto, Sara. No sé si puedo confiar en ti. Nosotros tampoco queremos acabar así. Sabemos lo que se siente al morir mejor que nadie. ¿No será mejor fiarnos de ello? Bueno, si esto es un poco lo mismo. Si lo de la recofalsa, que están vivos... Retorcido. Bueno, me parece bien. Cuantas más personas, más fácil será pelear. Exacto, no hace falta complicar las cosas. De nada sirve sospechar de ellos, supongo. Pues nada, sigamos adelante, Sara. Claro, después de ti. Decidido, lo primero es lo primero. Tenemos que seguir a Tocino. Vale, aunque no parece que podamos movernos. Supongo que habrá que mirar las tumbas o algo. Bueno, ahora sí, lo hemos hecho bien. Hay un camino más allá del pilar. Seguirlo, vale, si vamos para allá. ¿Qué? ¿Qué hace aquí un portalón? Yo no distingo lo que es centro y fuera. Vale, pues miremos la puerta. El portalón está cerrado. ¿Hará falta una llave? Mmm, no, hay alguna llave por aquí. Las vallas amarillas están electrificadas. No vale la pena arriesgarse a saltarlas. Bueno, los muñecos no sienten dolor, supongo. Podrían hacerlo ellos. Hay un papel en esta rendija del portalón. Tiene unas cosas dibujadas. ¿Es esto un mapa del piso? A ver... Tenemos incluso un ring, una especie de galería de arte. ¿Cuánta generosidad? No nos habían dado uno hasta ahora. Ese cabrón de tocino debe de creerse intocable. Y lo es. Es tocino después de todo. No es eso. Ese tocino quiere jugar con nosotros. A todo esto... ¿Dónde estamos? Si miramos el mapa... El dibujito que allí no es muy difícil. Nuestra posición actual es esta. O sea que podemos ir al ring, al... No sé si es un baño o un ascensor. ¡Wow! Lo de abajo es las tumbas. Supongo que es desde donde venimos. Porque lo de abajo también parecen las escaleras. ¡Wow! Hay habitaciones más raras que una vaca cuadro. ¿Quién dijo miedo? Ya que lo tenemos, aprovechémoslo. ¡Cloro! Cojo el mapa de este piso. Vale, entonces ya podemos movernos. Eh... A ver, me ha dado curiosidad el ring. Vamos a mirarlo. ¡Eh! ¡Qué mal rollo! ¿Qué te pasa? Esto es clavadito. Al gimnasio al que solía ir. ¿Será una coincidencia? ¡Miau! Nada, aquí es una coincidencia, Gin. No sé yo. Pero si nos van a hacer luchar contra otro monstruo, que se preparen. Repartir estopa es mi especialidad. Madre mía. ¿Cómo os ponéis los boxeadores? Cuando era profesional no tenía rival. Me llamaban el cabriolet cabreado. ¡Ay, pobrecito! ¿Se metían contigo? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Ah, por nada. Vamos a investigar mejor. Pues a ver qué hay por aquí. Cuerdas de colores rodean el cuadrilátero. Mi gimnasio no era tan hortera. El suelo del cuadrilátero es bastante sólido. Nada que resulte sospechoso por aquí. Un agujero del tamaño de una ventana. Está muy oscuro. No veo nada. Hay un pasadizo al otro lado. ¿Qué debería hacer? Pues vamos allá. No hay mucho más que... Au. ¿Qué? ¡El pasadizo! ¡Oye! ¡La entrada ha desaparecido también! ¿Nos hemos quedado encerrados? Bueno, viene otro monstruo, ¿no? Algo está pasando. Tened cuidado. A Meyplin. Le partiene la jeta a lo que venga. ¡Recontra! ¡La luce! Oigo algo raro. ¡Llena de las paredes! ¡Subíos todos al cuadrilátero! ¡Pues menos mal que nos hemos subido al cuadrilátero, Sara! ¡Nos acabas de salvar a todos! ¡Miau! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Hay un cuchillo. ¡Esas ventanas se están escupiendo en líquido! ¡Guau! ¡Es magma! ¡Nos vamos a derretir, Miau! ¿Estás de coña? ¡Esta vent no es un monstruo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es tu fuerte, Sara. ¿Eh? Échale un vistazo a esta sala. Usa tu aguda mirada para identificar cualquier punto sospechoso. ¿Cosas sospechosas, dices? Tus amigos, vecinos y este poli de aquí serán tus brazos y tus piernas en esto. Entendido. Lo intentaré. Vale, sé que esta vez no es un monstruo. Vale. Bueno, intentemos no cagarla porque aquí sí que parece que morimos todos. El líquido empieza a acumularse bajo el ring. Vale, tenemos solo a Kurumada y Gin. Vamos a guardar. Vale, Gin, ¿tú qué me dices? Miau... Ya lo tengo. Voy a mirar el suelo a ver si hay algo. Bueno, sí que hay algo, pero quiero mirar antes que le dice Kurumada. Ya sé. Esto es un ring de boxeo, ¿no? Quizá la solución en este embrollo sea liarnos todos a torta. A lo mejor es la solución, pero vamos a intentar no seguir eso, Kurumada. Sé que tu intención es buena. Gin, busca, busca. Qué mono. Perdona, Sarita. El suelo no tiene nada raro. Pero si había una sombra como de un cuchillo, Gin. ¿Cómo no has encontrado nada? O sea que el truco no está ahí. El nivel del líquido sube lentamente. ¡Mierda, no para de subir! ¿Qué hacemos? Bueno, pues Kurumada, venga, vamos a pegarte. A ver qué es lo que tienes. ¡Oh, mira con Kyutaro! Oh, mira, eso es algo que quiero ver. Una pelea entre estos dos o los dos fortachones. Que sea una Keiji también. ¡Wow! ¡Estás de coña, Waltrapa! ¡Jupelina! ¡Pegarnos el emperado, este merder! ¡Todo es erróneo! ¡Eso no ha sido una pelea siquiera! ¡Lo único que has hecho es meterme en suplex! No creo que las artes marciales tengan nada que ver con esto. El nivel del líquido sube. No te preocupes, Sara. Sí que puedes resolver el rompecabezas. Investiga todo lo que parezca sospechoso. Solo tú puedes ponernos a todos en marcha. Vale, o sea que tenía que ir con la propia Sara. No sé si es que yo misma podía seleccionar. Vale, sí podía hacerlo yo. Hay una sombra extraña en el suelo. ¿De dónde sale esta sombra? ¿Hay algo en el techo? Vale, creo que quizás debería cargar la partida. Bueno, no me dejan. Bueno, si la acabamos pues ya vemos qué es lo que pasa. Pero vamos, sí, no he empezado bien. Si hay una sombra aquí, eso significa que algo está bloqueando las luces. Echaré un vistazo al techo entonces. Ah, vale, bueno, ahora entiendo por qué Gim no había encontrado nada. ¡Hay un cuchillo pegado al techo! ¡Es cierto! Como se caiga nos hace el agosto. ¿Es una trampa entonces? No, seguro que lo necesitamos para este rompecabezas. Es posible. Hay que pensar una manera de bajarnos. Dejad eso en manos de la policía. ¡Venga, Keiji! El líquido empieza a abrirse camino hacia el ring. Estamos muertísimos, pero bueno. El nivel casi nos ha alcanzado. ¡Qué mal! Creo que puedo alcanzar el cuchillo del techo. Solo tengo que propulsarme con estas cuerdas. Vale, ¿y Anzu qué tiene? Si hay un cuchillo en el techo, lo haré caer tirándole un zapato. Como vamos a morir, quiero ver qué pasa si hago esto. ¡Venga, apuntad tú! Nada, no hay manera de acertarle. Me temblaban las manitas de la presión. Yo no puedo con esta tensión. Esta chica me da mucha pena. Es como muy delicada. Calma, calma, respirando. Vamos a darle otra vuelta de tuerca, ¿vale? Vale. En fin, será mejor no pedirle nada más a Anzu. Pobrecito. El nivel sube lentamente. ¡Mierda! ¿Qué podemos hacer? Estamos muertísimos. He perdido demasiado tiempo. ¡Venga, Keiji! Alejo, te vienes conmigo, cuchillito. Lo fastidies que lo has conseguido así. Me dejas con la boca abierta. Mira que volar así con estas cuerdas del chino. No te creas, estas cuerdas rebotan bastante. Los doy me a probar. Volviendo al tema del cuchillo. Habrá que tener un momento, eureka. Ya que Sara se ha molestado en encontrarlo para nosotros. Sube lentamente. Tiene que haber una pista por alguna parte. A ver, supongo que la cuerda sospechosa está, ¿no? Una especie de cable blanco. Un cable. Está conectado al poste de la izquierda. Inspeccionar. Eh, el poste de la esquina izquierda tiene una especie de enchufes saliendo de él. ¿Has encontrado algo? ¡Perfecto! Ranmaru, investiga ese enchufe de ahí. Tu ama te lo ordena. ¡Hala! El poste se ilumina. Ya entiendo. La luz viene del interior. Los otros postes brillan de la misma manera. Esto me huele a chamusquina. Cierto. Vale, voy a seguir investigando el poste. Sara, piensa en un plan mientras tanto. ¡Ah! Estamos muertos. El líquido se desborda por todo el ring. ¡Miau! ¡Ya me cubre los pies! Estamos jodidísimos. Sara, este poste tiene un interruptor detrás. ¿Sería buena idea pulsarlo? Venga. Parece que pulsando este interruptor podemos cambiar el color del poste. ¿A qué color deberíamos cambiarlo? Cada uno supongo que habrá que ponerlo de los colores que lo rodeen. Este, por ejemplo, tiene amarillo. Bueno, no sé si irá así, la verdad, pero vamos a poner amarillo. ¿Será este color? ¡Sí! Gracias, Ranmaru. Con eso basta. Entendido. El líquido iluda toda la sal. Como siga subiendo no lo contamos. ¡Acaba de una vez, Sara! Eh, ¿algo más? Este ya lo hemos pulsado. No sé si se puede hacer otro. El poste de la colchoneta posterior derecha. No parece que tenga nada raro, pero... Inspeccionar. No encuentro nada sospechoso. Debería investigar otra cosa. El líquido empieza a llenar el cuadrilátero. ¡Ugh! ¡No se me ocurre nada! ¡Bien! ¡Dos de dos! ¡Game over! Bueno, el primero no era game over, pero ya sabéis. ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡Conserá de nosotros! Este líquido está subiendo demasiado rápido. ¡Nos vamos a ahogar! No, alguien precisamente a ahogar. Creo que no. Mis pies no alcanzan el fondo. ¿Qué debería? ¡Ah! El líquido llenó poco a poco la sala. Pero entonces no es lava realmente. Es agua simplemente con color de lava, ¿o qué? Nadamos hasta arriba para poder respirar. Pero pronto quedó todo lleno y ya no quedaba esperanza para nosotros. Bueno, este sí ha sido game over. ¡Joder! ¡Qué bien estoy jugando! Sí. Vale, voy a hacer rápidamente todo hasta el punto en el que coloreamos el poste este. Vale, volvemos a estar en el punto de colorear esto. Ya digo, no lo sé. A lo mejor es que lo pusimos mal la otra vez. Pero tampoco probé a ver si los otros los podía cambiar de color. Así que... A ver si digo que no. A ver si lo pongo azul, por ejemplo. A lo mejor tengo que poner el único color que no lo está tocando. Porque creo que todos están rodeados de tres colores diferentes. Entonces sí que sería azul. Vamos a intentar seguir esa corazonada. Gracias, Ranmaru. Con eso basta. Entendido. Vale, ahora estamos en el punto de que no sé qué más hacer. ¡Mierda! ¿Qué podemos hacer? Porque los otros postes no parecía que hubiera nada. A lo mejor alguno de los otros sí que tiene un botón. Es que claro, esto supongo que me está diciendo el mismo que ya había... ¿No? Creo que acaba de guardar hace nada, pero bueno. Le vuelvo a dar, por si acaso. A ver, quiero ver si de verdad se refiere al mismo poste. Pues sí, es el mismo. Vale, no quería cambiarlo realmente. Aunque bueno, ahora que lo pienso el color blanco tampoco estaba tocando este. Mi teoría se ha ido a la mierda. Solo tiene rojo, verde, amarillo. ¿Blanco? ¿Qué era el color neutro este? Blanco era como estaba. No creo que sea esto. A ver, voy a buscar por otros postes porque no sé muy bien qué hacer. Nada. Bueno, ya estábamos jodidos. Nada, o sea que no hay nada en los postes. Y es que no sé si simplemente hay que ponerlo del color correcto y ya está. Cuertas de colores. ¿Estos colores significan algo? Debería probarse ir tocándolas. ¿Serán las cuerdas de colores parte del rompecabezas de esta sala? Voy a investigarlas de cerca. Estas cuerdas... Algunas están más blandas que otras. Hay dos tipos de cuerdas, Miau. ¿Para qué? Eso no lo sé. ¿Será que tienen algo dentro? Seguro que hay diferencias entre unas cuerdas y otras. ¿Qué tal si por ahora vamos cortando las cuerdas que se dejan para poder investigarlas? Podría ser con la herramienta adecuada. ¡El cuchillo, el cuchillo! Joder, diría que se me ha acabado el tiempo aún más rápido. Volvemos a tener la opción de... Mai era esta, ¿no? ¿Cuerdas blandas, dices? Me pido cortarlas con el cuchillo. Venga. Los he cortado como si fuera Spetek. Sí que ayuda cuando se trata de algo que le gusta. ¿Eh? ¿Los cuatro postes ahora son de colores? Parece que las cuerdas eran en realidad cables. Al cortar los cables falsos, hemos encendido las colchonetas de los colores adecuados. O sea que si era amarillo, era el que había puesto desde el inicio. Me suena a chino todo esto. ¿De qué estás hablando? Significa que estamos más cerca de resolver este rompecabezas. Eso mismo. Estos postes tienen algo que ver. Los colores deben ser la respuesta. Vale, pues hay que... Volver a ir con mi amigo Ranmaruera, ¿no? Y hay que cambiar a amarillo. Sí. Gracias Ranmaru, con eso basta. Entendido. Bien, a la tercera. ¿Lo hemos conseguido? Bravo, Sora. Solo nos has matado dos veces. ¿Está todo el mundo de una pieza? ¿Eh? ¿Dónde está Hinako? No me digas que... Estoy aquí. No me des esos sustos. Si te vas demasiado lejos te explota el collar, ¿recuerdas? No tienes de qué preocuparte. Los collares pueden estar a una sala de distancia. ¿Y dónde has oído tú eso? Pues... ¿No os lo dijo Tocino? Justo me estaba preguntando... ¿Hay discrepancias en la información que cada uno de los autómatas ha recibido? Ah, pues ahora que lo dices... ¿Cómo puede ser eso? Si Tocino habló con todos presentes. Puede que no sea lo que os ha contado, sino recuerdaos con los que fuisteis programados. Es posible que cada uno tenga información especial que difiere de lo que sabemos. Y por lo tanto es importante mantenerlos vivos a todos, entiendo. Información privilegiada. ¿En serio, tío? Pues desembucha, empieza a cantar. Pero... ¿Cómo sé qué información es la nueva? Sí, es mejor que fijamos que no sabemos nada. Cada uno de nosotros tiene un valor único. ¿Lo ha entendido bien, Sara? No penséis en valor, precisamente. Eso no es verdad. ¿No penséis en valor? ¿Valor único? Jinako, no estamos juzgando a la gente en términos de valor. Todos somos víctimas, ¿no es así? Humano o autómata, eso ya no importa. Tu compañera es de armas tomar, ¿eh? Bueno, ¿cuánto más pensáis quedaros mirando las musarañas en esta habitación? Sí, esta sala no me parece la más indicada para quedarnos pasmados. ¡Vamos! Vamos a guardar. ¡Qué bien lo estoy haciendo! En serio, o sea, yay, dos de dos muertes hasta ahora. Bueno, al menos el que tenga curiosidad de qué pasa en los Game Over, pues mira, lo está viendo. Pero sí, voy a intentar hacerlo bien, por si acaso. No sé si habrá algo especial porque todos mueran. Pero, bueno, a ver, este segundo había que hacerlo sí o sí bien. Pero supongo que eventualmente todos los muñecos pueden morir y supongo que habrá algo, no lo sé. Pues nada, chicos, dejamos aquí esta parte de Kimigashine. Lo continuaremos para la siguiente ronda. Antes de despedirme quería decirlo, lo puse en comentarios porque olvidé decirlo en el anterior vídeo, pero bueno, para el que no se haya enterado. Sobre el tema de los fanarts, en su momento hubo dibujos que no me dio tiempo a mostrar porque el juego, pues, había terminado. Como ha pasado tanto tiempo, lo mismo, hay gente que ya no quiere que los ponga porque ya no me siga o porque ahora dibuje mejor y le dé vergüenza ver su dibujo viejo o yo qué sé. Entonces, si alguno aún queréis que estáis interesados en que lo ponga, me lo podéis volver a enviar en las redes o al correo. Así que, chicos, dejamos esto aquí. Esta tarde tenemos directo de Zelda Breath of the Wild en Twitch y mañana continuamos con Pokémon Negros 2. Así que antes de despedirme daré las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Gracias!